Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, hoy voy a hacer una priorización rápida en realidad, si se puede decir, porque hace meses había conocido a un grupo llamado Austin TV, o Austin TV como quieran llamarlo, que me pareció espectacular. De hecho, yo ya había grabado otro tema de ellos, pero en la anterior computadora, que lamentablemente se me quemó y ahí dije, la reputa madre, he perdido cada canción increíble, y bueno, también ni hablar del esfuerzo que uno le pone al grabar y conocer y demás, ¿no? Y hace días me había llegado el comentario de un suscriptor del canal diciéndome, no reaccionaste más a Austin TV, y la verdad que tienes razón, loco. Particularmente la disfruté mucho, me encantó conocerlos. La última canción que había grabado de ellos se llamaba Marduk, que me la habían recomendado, creo que fue la más sugerida en el video de ese entonces, la grabé y me pareció buenísima. Realmente Austin TV tiene una manera más única de hacerte volar en lo sonoro, ¿no? Ya ni hablar, ¿no? Ni hablar de las partes que tienen que no son predecibles, no es una canción aburrida, no son canciones que decís, bueno, pasa esto, después va a pasar lo otro y termina la canción, ¿no? Directamente no sabés lo que te espera con estos cracks. Así que directamente acá me dejaron un comentario que se llama Más que nada en el mundo, y tengo un link adjuntado. Así que gente, sin más vueltas, vamos directo al video. Perfecto gente, lo frenamos, maximizamos la pantalla, vamos con un cambio de escena, y veamos qué será Austin TV más que nada en el mundo. A veces pienso por qué mamá será así. Algunas veces como que yo no existiera para ella. Como si mis palabras no se oyeran. Y otras como que yo fuera lo único en el mundo. ¿Ves? Ya empieza de una forma que no lo esperás. O en bajo sea. No, nunca se oyeran. Gracias por ver el video. 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 Y que nada más que decir amigos recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau chau.